Tenemos que seguir este proceso, ¿por qué? Porque vamos a llegar a lo que es programación. O sea, yo pudiera en esos instantes decirle, vamos a hacer una sesión. Pero a mí lo que me interesa es que usted sepa cómo se llega a la sesión. ¿Por qué tenemos que seguir estos pasos? Para poder programar adecuadamente, para poder fundamentar el por qué estoy trabajando de este tipo de sesión, esta unidad, ¿por qué? Muchos de ustedes ya trabajan con docentes, auxiliares, e inclusive algunas personas, algunas personas, digo, se van a la puerta de las UCELES y compran las unidades, las sesiones. Algo que no se debe... Yo no digo que si no hagan su negocio, pero no es adecuado que tú, eso que compras lo pongas en práctica. Te puede servir como una guía, como un modelo, bueno, sí. Ahora vamos a saber por qué no. Bien, la diversificación curricular comienza, mis amores, con el Proyecto Educativo Nacional. El Proyecto Educativo Nacional del 2021 al 2036. De julio del 2021 hasta el 2036. En este Proyecto Educativo Nacional, previamente se ha hecho una evaluación del Proyecto Educativo del 2007 al 2006 al 2021, para poder evaluar y ver qué de ese proyecto es lo que todavía nos falta. En el anterior Proyecto Educativo Nacional había seis grandes objetivos. Ahora vamos a ver cuál es la diferencia. Definimos lo que es un Proyecto Educativo Nacional. ¿Qué cosa es el Proyecto Educativo Nacional? Es un instrumento estratégico que busca desarrollar las políticas de Estado sobre educación, a efecto de marcar los rumbos de la educación en el Perú en un mediano y largo plazo. Cabe mencionar, ¿no?, que se espera que las políticas en corto y mediano plazo sean conscientes con la visión, con la misión, con propósitos y orientaciones del PEN. El Proyecto Educativo Nacional, sus siglas son PEN. ¿No? Y este ha sido de vital importancia también, ya lo hemos conversado, ya lo he presentado, cuando hemos hablado del sistema educativo peruano. Hay que recordar que el sistema educativo peruano tenía cuatro sustentos, ¿no? Que es la Constitución Política, la Ley General de Educación, las políticas educativas y el PEN. ¿No? Nosotros somos un país que hemos pasado desde el 2017. Desde el 2017 hemos tenido cuatro o cinco presidentes, ¿no? Porque al Congreso, si no le gusta, a la señora que se muere, no le gusta, lo sacan, lo cambian. Bueno, tantas cosas hemos pasado y no nos importaba ni la salud ni la educación del pueblo. Gracias a Dios que nosotros teníamos el PEN que nos direccionaba. Y con eso hemos trabajado, necesariamente no es que el PEN tenga todos los contenidos que tenemos que trabajar, pero sí la orientación, el alineamiento, ¿no? Porque las políticas educativas en nuestro Perú estaban muy dejadas en el olvido, porque más estaban preocupados en qué presidente ponen, a qué presidente lo sacan, y no sin importarle la salud ni la educación. Entonces, ahora tenemos este proyecto educativo nacional que va a regirnos hasta 2036. Los elementos que tiene este proyecto, los que eran objetivos, ahora dentro del proyecto se ha denominado elementos, que van a regirnos al proyecto nacional, ¿no? La visión del proyecto educativo nacional dice, es esta la visión, lo que queremos, ¿no? Todas las personas en el Perú aprendemos, nos desarrollamos y prosperamos a lo largo de nuestras vidas, ejerciendo responsablemente nuestra libertad para construir proyectos personales, proyectos colectivos, conviviendo, dialogando, dialogando entre generaciones e interculturalmente en una sociedad democrática, equitativa, igualitaria e inclusiva, que respeta y valora la diversidad en todas sus expresiones y asegura la sostenibilidad ambiental, ¿no? Esa es la visión que tenemos con el proyecto educativo al 2036. ¿Y qué elementos se van a trabajar? ¿Qué elementos se han considerado? La vida ciudadana, inclusión y calidad, bienestar socioemocional, productividad, prosperidad, investigación y sostenibilidad. Estos son los cuatro elementos, los cuatro pilares que tiene la visión, perdón, el proyecto educativo nacional, frente a la visión que tiene. Tenemos vida ciudadana. La educación peruana contribuye a que las personas convivamos de manera libre y justa. Vivamos en un estado de derecho, con sólidas instituciones que garanticen igualdad ante la ley. Que tengamos que cumplir nuestras obligaciones, pero que también ejerzamos nuestros derechos. Entonces la educación es vital. La educación va a permitir una vida ciudadana, ¿no? Con lo cual convivimos. Libre y justamente. Debería ser así, ¿no? Inclusión y equidad. Es la aplicación de qué? De derechos y obligaciones de manera equitativa y justa. ¿Para quiénes? Para las personas, para todas las personas. Independientemente de la clase social a la que pertenezca. A la que pertenezca. Por ejemplo, ofrecer educación a los individuos sin distingo de sexo, clase social, religión, entre otros. Claro, se tiene que cumplir lo que dice la constitución, ¿no? La constitución nos dice. ¿Qué? La constitución nos dice, ¿no? Nos dice que la educación en el Perú se tiene que brindar sin distingo de raza ni de credo. Y a todos los ciudadanos que nazcan y vivan en territorio peruano. Entonces, eso, se está con este propósito. Se está cumpliendo lo que dice la constitución peruana. Que todos tenemos el derecho a estudiar, ¿no? Es bien cierto que todavía en nuestro Perú, pues, existe clases sociales, ¿no? Los que viven en la zona residencial. Gracias. Sí, chicas, un momento. Parece que a la Miss se le ha ido la señal. Un momentito, la esperamos. Por favor, gracias. Gracias. Miss, por favor, active su audio, Miss. Como les decía, los niños son niños, ya sea en la punta del Cerro de Zapayal o en la punta del Cerro de Casuarinas. Son niños. Obviamente que cada uno va a diferir en la estimulación que se le brinda. Aunque el niño del Cerro de Zapayal, ese se estimula con sus actividades en la vida diaria. Él solito aprende a ratear. Las mamás a veces no tienen tiempo porque tienen que trabajar, ¿no? En la casuarina, las mamás no tienen tiempo porque tienen que ir de viaje y dejan con las empleadas para que el niño juegue con los juegos que tiene. Entonces, bueno, la situación en ese aspecto vendría a ser igual. Solamente que los niños de las zonas álgidas, de las zonas de los conos, son más resilientes. Quiere decir que superan las dificultades, que avanzan, no se quedan entre las zonas, ¿no? Son más fuertes. Bueno. Bienestar socioemocional significa volverse más conscientes de cómo pensamos, qué sentimos, cómo actuamos. El bienestar social tiene que centrarse en cómo podemos ser empáticos, cultivar la empatía, ¿no? No solo hacia los demás, sino también hacia nosotros mismos. Y cómo esto afecta en nuestra interrelación, ¿no? En nuestra interrelación con las otras personas. Empatía implica que yo tengo que siempre ver en la problemática de aceptar a las personas como son y ponerme en situaciones de, en su lugar de ellas, cómo actuaría yo, cómo lo solucionaría yo, ¿no? Hay que procurar siempre ser empático, respetarnos mutuamente y aceptarnos. El PEN es uno de los instrumentos de política, ¿no? Donde se reconoce la profunda relación que existe entre educación, productividad. Entre educación e investigación e innovación. De modo que las acciones de política pública fortalecen el aporte de estas, ¿no? Sobre lo que es la educación. Guardan relación. Perdón, un segundo, por favor, discúlpeme. Un segundo, por favor. Dios. ¡Gracias! ¡Gracias! Discúlpeme, discúlpeme, por favor, no volverá a ocurrir. No acostumbre a contestar el teléfono, pero debe haber una emergencia. Bien. Entonces tenemos lo que es la productividad, la prosperidad, la investigación y la sostenibilidad que tiene que guardar relación con la educación, ¿no? La educación y la investigación y la innovación, sobre todo eso. La investigación y la innovación que ellos saludan. Tenemos que investigar, ¿no? Tenemos que innovar. Porque ustedes ya tienen que ir pensando en su proyecto de tesis también, por ejemplo. ¿No? Tienes que ver qué problemática has observado en tu comunidad, qué problemática has observado tú en lo que es, este, en el lugar que vas a hacer práctica ahorita por la pandemia, y no se ha podido hacer correctamente algunos, este, en los cursos de práctica, aunque ustedes están en corto siglo todavía. Pero ahí es donde van a ustedes a encontrar una problemática y tenemos que investigar por qué se da. Y darle una solución, pero que sea innovadora. ¿No? Siempre tenemos que leer, queridos alumnos, tienes un tema, investigar. Ustedes tienen el sílabo, también saben las secuencias. Yo les he presentado las secuencias que vamos a estar trabajando. Ustedes tienen que investigar. Decirme, profesora Marister, ¿qué le parece? Yo leí esto. Opinar. No, está bien. Yo me puedo equivocar, niña. Les he dicho yo. El maestro no siempre es perfecto. Somos seres humanos. ¿Me puedo equivocar en algo? Y ustedes me pueden decir, este, Marister. Profesora Marister, mira, encontré eso. ¿Qué le parece? Y dialogamos. Para no solamente estar yo conversando, conversando, dirigiéndome a ustedes, ¿no? Bien. ¿Cómo imaginamos una educación en el Perú al 2036? ¿No? ¿Cómo queremos que sea? Eso fue un trabajito también que les dije que viera, porque estamos recordando esto, porque lo vimos rápidamente, ¿no? Bien. Solamente dos, tres alumnas, millones de días. No importa. Ya me lo van a decir luego que cerremos este espacio. Entonces, tenemos que son cuatro los propósitos del PEC 2036. Una vida ciudadana donde tenemos que reconocer nuestros derechos y nuestros deberes y respetar los deberes y derechos también de los otros ciudadanos. Una inclusión y equidad donde tengamos que respetarnos todos mutuamente, aceptarnos tal como son, ¿no? Sin distinto de raza ni de credo. Un bienestar social, ¿no? Un bienestar social. Productividad, prosperidad, investigación y sostenibilidad. ¿Qué es lo que hemos visto? Bien. Entonces, hemos recordado estos puntos que hemos visto del PEC ya nosotros. Y ahora, ¿por qué hablamos de diversificación? También, en los libros, siempre nos encontramos como contextualización curricular, concreción curricular, ¿no? O diversificación, que es el que utilizo yo. ¿No? Las tres acecciones son correctas. ¿Por qué teníamos que recordar lo del PEC? Porque el PEC, como les manifesté anteriormente, también sale del Ministerio de Educación y se distribuye a nivel nacional. ¿Ya? Y si nosotros lo distribuimos a nivel nacional, ¿qué implica eso? Que va a llegar a las regiones. Y cuando llegan las regiones, cada región que tiene el Perú, ese documento que es el PEC tiene que contestarlo a su realidad. ¿Por qué? Por eso que se... Ya no... Ya... Cuando llegan a las regiones, el PEC cambia de nombre, que es el Proyecto Educativo Región, NAL. ¿Ok? Por eso se llama PER. A eso que va bajando, que va contextualizando, que se va diversificando la amplitud, ¿no? De cada región, es lo que nosotros vamos a llamar diversificación también. ¿No? Bien. Pero cada región está formada por departamentos. ¿Sí o no? Tiene departamentos. Pero no en todos los departamentos existe una instancia que se llama Departamental de Educación. ¿No? Si existiera, como existe en Lima, la Dirección Departamental de Lima Metropolitana, que está en Santa Catalina, ¿no? Ahí sí existe otra contextualización. Llegó desde la región al departamento que no adecua a su contexto, a su característica. Y asume el nombre de Proyecto Educativo Departamental o PER. Pero pudiera ser que no existe, entonces de las regiones bajan a los distritos, que es más cercano y le decimos más local. ¿No? local, porque están los distritos, y están ahí las UGELs. En cada distrito hay un UGEL, aunque también puede variar. Por ejemplo, en Lima, la UGEL 1 tiene el distrito de San Juan de Miraflores, el distrito de Villa María del Triunfo y el distrito de Villa Salvador. La UGEL 2, que está en el RIMAC, tiene lo que es RIMAC, San Martín de Porres, parte de los olivos. La UGEL 3 es todo lo que es cercano de Lima, todos los distritos de Lima. Breñas, Jesús María, Lince, Pueblo Libre, esos distritos atiende la UGEL 3. La UGEL 4 atiende todo lo que es Comas. desde Comas hasta Ancún. Es lo que atiende la UGEL 4. La UGEL 5 es todo San Juan del Urigancho. La UGEL 6 es todo lo que atiende Chosica, Atevitarte, Santanita, Atevitarte, Chosica. Y la UGEL 7 tiene, a la UGEL 7 le dicen la UGEL 5, así le dicen, es un término coloquial. ¿Por qué? Porque atiende lo que es San Borja, Surquillo, Miraflores, Surco, Chorrillos y San Luis. ¿No? Entonces, cada una de estas UGEL tienen el proyecto educativo local. Entonces, ya hemos visto que el PEN sale del Ministerio de Educación a todas las regiones. Cada región recibe el PEN y lo adecua a su realidad, a su contexto y viene a ser el PER, Proyecto Educativo Regional. De ahí, si las regiones tienen formadas por departamentos, pero no en todos los departamentos hay una instancia departamental de educación, si hubiese, se llamaría Proyecto Educativo Departamental y si no, pasa a los distritos para que sea más local y lo maneja la UGEL. ¿No? Y ahí es Proyecto Educativo Local, el PEN. Esas son las siglas que se dan en la diversificación del PEN, en la contextualización del PEN, en la concreción del PEN. Entonces, primero es PEN, luego es PER, puede llegar a ser PEP o PEL. Se va adaptando, se va adaptando a las realidades. ¿Ok? Bien. Ya llegan, ya están en las UGELES. Ahora, ¿dónde tienen que ir de las UGELES? A todos los colegios, a todas las instituciones educativas. ¿No? Aquí, en las instituciones educativas, es el nivel en que se concreta finalmente esa diversificación, esa contextualización, esta concreción. Aquí, se tiene, en los colegios tienen que tomar en cuenta los lineamientos de la UGEL. tienen que tomar en cuenta el nuevo diseño curricular y su producto va a ser el proyecto educativo institucional, el P-E-I, que muchos de ustedes habrán escuchado en los colegios, el P-I. ¿No? Tenemos que tener esa noción, mis amores, ¿para qué? Para nosotros poder programar. ¿No? Ahora tú vas a saber por qué, guau, cuánto, Marister, nos hablan del sistema educativo, nos hablan del currículo, ahora estamos viendo lo que es el PEN para llegar al P-I, que se da en las instituciones educativas. Otra característica que tiene esta concreción, esta contextualización, esta diversificación del PEN, es que, ¿no? Que de las regiones, de las departamentales, de las locales, toda es una, es una contextualización a nivel de documentos, a nivel normativo. Cuando llega a la institución educativa, también va a ser normativo, pero es más operativa, porque en el P-I vamos a hacer unidades, vamos a hacer las sesiones, ahí se torna operativa, no solamente se va a contextualizar, no se va a poner de acuerdo a la realidad de la institución educativa, sino que va a ser operativa, vamos a trabajarlo, vamos a ver cuáles son las metas que tenemos que dar atención, qué vamos a hacer con nuestros niños, con nuestros alumnos, vamos a hacer una programación cultural, vamos a hacer una unidad didáctica y una sesión. ¿Me están comprendiendo mis amores o quieren que les vuelva a explicar? ¿Qué dice Lilia Guamá? ¿Me has comprendido niña mía? ¿Qué dice Evany Vargas? No te escucho mi amor, tu audio está apagado, tu audio está apagado niña. Ah, no te dan pase, fue. Ese es el problema. No les podrían dar pase para que opinen las niñas, quiero saber, me interesa si me han entendido, me han comprendido. Rocío Girondo, ¿me has comprendido esto? ¿Me interesa que ustedes lo manejen bien? Sí, profesora. Sí, sí, estoy comprendiendo lo que usted me hace explicado. ¿Puedo aclarar más? Ciertos puntos, pero la mayoría está clara. No, diganlo, porque para llegar a lo que es programación tiene que ser clarito todo para poder... Si bien es cierto, si bien es cierto, y esas mías, en algunas instancias, en algunas instituciones educativas no le dan importancia a eso simplemente llevar de frente a la programación, pero no, ahora yo les voy a demostrar por qué es necesario que se conozca esta secuencia. Bien, entonces, vamos a empezar a ver lo que es el PI. ¿No? ¿Qué es un proyecto educativo institucional? Es un instrumento de gestión que va a presentar una propuesta singular para dirigir y orientar en forma coherente, ordenada y dinámica los procesos pedagógicos, los procesos institucionales y administrativos de una institución educativa. Tiene que ser un proceso creativo, participativo de todos los miembros de la comunidad educativa. Ya hemos visto nosotros que en el currículo hablamos de una comunidad educativa, cuando hablamos de los sujetos actores o agentes de la educación, hemos visto que hay educandos, profesores, personal directivo administrativo, la comunidad de padres de familia de la escuela y toda la comunidad en sí. A eso se refiere, toda la comunidad educativa. Porque el PI no puede ser uno solo, o sea que el director solito lo haga. Tiene que ser con todo el personal. bien, ¿por qué tendremos que elaborar un proyecto educativo institucional? ¿Por qué? Porque los nuevos paradigmas educativos demandan cambios activos en su principal escenario, la institución educativa. proporciona un... un... ... ... ... ... ... ... Gracias. Sí, chicas, un momento la Miss, el internet se le ha ido y te voy a volver a ingresar, chicas. Miss, active su audio, por favor, Miss. Bien. Bien. Siempre me olvido. ¿Por qué elaboramos el proyecto educativo institucional? ¿No? ¿Por qué es importante elaborar el proyecto educativo institucional? Porque tenemos que, el proyecto educativo institucional es la representación de la institución educativa, es la imagen de toda la institución y de todos los agentes de educación, de todos los agentes, ¿no? Y es necesario que sea de su propia institución. ¿Por qué? Porque en el proyecto educativo, ahora que vamos a ver cuáles son los elementos, ¿no? En el proyecto educativo institucional nosotros tenemos que diagnosticar cómo está mi colegio, qué cosas le faltan, qué oportunidades tengo, qué amenazas tengo, ¿no? Para poder sanearlo. Porque para eso programamos las unidades de aprendizaje niñas, para poder solucionar, para poder menguar la problemática que tiene una institución educativa. Por eso que nunca un colegio puede tener. Eso sí lo han hecho. Me consta a mí, ¿no? En los viajes que hago yo por el Ministerio de Educación, capacitando a los directores, he visitado cualquier cantidad de colegios, niñas. Y hay directores que piensan que uno no lee porque el PI pues es un producto de más de cien hojas, ¿no? Pero el que copia o que se flagea de un amigo, siempre algo se va, ¿no? Hay muchos directores que van al amigo, le dicen, no seas malo, préstame tu PI. Lo agarran, solamente le cambian el nombre, le ponen los datos de su colegio y ya cree que está bien su PI. Y está recontra mal. Porque si yo no trabajo la problemática de mi institución educativa, jamás mi institución educativa va a sobresalir en el contexto en que estoy. ¿Por qué? Porque al trabajar el PI de un amigo, estoy sin querer queriendo, trabajando su problemática de él y solucionando un problema que no existe en mi colegio. Por eso la importancia del proyecto educativo e institucional. Cada institución tiene que tener, se trabaja en conjunto, director, personal docente, directivo, administrativo, los padres de familia. Para que tu institución educativa, pues, sea una de las mejores de tu comunidad. No se puede, no se puede ni se debe permitir que sea una copia. ¿Qué logramos? Es lo que les decía. Definir la identidad de la institución educativa. Transformar y mejorar la calidad educativa de mi institución educativa. Tener una visión anticipada. Tener una autonomía. Mejorar el proceso de toma de decisiones. Tener y permitir una planificación estratégica a mediano, a largo plazo. Responder a las necesidades de aprendizaje. Y promover y sostener el compromiso de los docentes y la colaboración de los padres de familia y la comunidad. ¿Cuán importante es el proyecto educativo institucional? Es la columna vertebral de una institución educativa. Los componentes del PI son identidad, uno. Dos, diagnóstico. Tres, propuesta pedagógica. Cuatro, propuesta de gestión. Cuando hablamos de identidad, significa que tenemos que plantearnos ahí lo que es la misión, la visión, ¿no? Y el marco axiológico de la institución educativa. Es decir, ¿con qué valores quiero que mi institución educativa fomente, inculque en sus alumnos, en toda la comunidad educativa? Y la identidad es el marco axiológico, son los valores de la institución educativa, y que con el diagnóstico, más los valores, van a formular lo que es la misión y la visión de una institución educativa. ¿Ok? El segundo componente es el diagnóstico. El diagnóstico, existen muchos instrumentos, niñas, para hacer un diagnóstico, ¿no? El más conocido es el FODA. El FODA. ¿Qué significa FODA? Fortaleza, oportunidad, debilidades y amenazas. Quiere decir que yo tengo que saber qué fortalezas tiene mi institución educativa. ¿Qué oportunidades, qué debilidades y qué amenazas tiene mi institución educativa? ¿No? Y eso lo tengo que aplicar en encuestas, tengo que ver en alumnos, en profesores, de todos los estamentos de una institución educativa. Por ejemplo, una fortaleza, una fortaleza sería que una institución educativa tenga el 90% de sus maestros capacitados en el manejo del nuevo currículum. Esa es una fortaleza. Una debilidad sería, a la inversa, que solamente el 10% de los maestros conocen el manejo del nuevo diseño curricular. Esa es una debilidad. Una oportunidad significa la oportunidad con quienes puedo contar en mi comunidad. Por ejemplo, allá por un sitio, te habrá de Lurín. La mayoría de los colegios tienen la oportunidad de que, de que ahí está una fábrica de cementos. Cemento Lima, si no me equivoco. Entonces, Cemento Lima, también, aparte de que así evita pagar ciertos impuestos, los colegios le piden ayuda y ellos regalan cemento. O inclusive a veces le ponen el piso a una canchita, al patio, qué sé yo. Al igual que Casinelli, que les regala mayólicas también en algunos colegios. En algunos colegios, ¿no? Esa es la oportunidad. ¿A quién puedo recurrir yo? Que me ayude al logro de mis planes educativos. Una amenaza sería que cerca de mi institución educativa exista una cantina y, por lo tanto, van a haber, los niños van a haber bastantes personas ebrias. O, de repente, drogadictos. O, de repente, también señores que les gusta tomar, qué sé yo. Esa es una amenaza. O que el colegio esté en la avenida principal y esté por una calle, que tenga una pista, como por decirte, la avenida Sarumilla que tiene la Panamericana. Y ahí está el colegio 3030, la misma pista, la veredita se para de la pista. Esa es una amenaza. Una amenaza que un niñito puede salir de impromptus y el carro que pasa, porque es la Panamericana Norte, le puede atropellar, le puede surgir un accidente. Bien. Eso es lo que significa el FODA, que tengo que investigar yo en cada estamento. Yo les estoy a ustedes repasando de una manera muy, muy, algo rápida, porque eso ya tienen que haberlo visto en el ciclo 2. En el ciclo 2 estoy trabajando lo mismo, pero más despacio, más lento. Bien. ¿Qué consigo yo con la identidad? Trabajando la identidad, tengo lo que es el marco sociológico de mi institución educativa y la misión y visión de mi institución educativa, que el diagnóstico también va a colaborar. ¿Con el diagnóstico qué obtengo yo? Dos cosas. Un perfil real, cómo estamos. ¿No? Esa es la visión. Y un perfil, y un perfil ideal, cómo queremos ser, que es la misión de un colegio. O sea, el FODA me dice, claro, porque es un diagnóstico. El perfil real, cómo estamos. Qué nos falta, qué valores tenemos, qué fortaleza tenemos, qué debilidad tenemos, qué amenazas tenemos. Ese es mi perfil real, en todos los estamentos. ¿No? Y mi perfil ideal es, cómo quiero que se hagan esos niños, cómo quiero que sean los niños de una institución educativa. Ese es el perfil ideal. Tengo las, ya encontré el diagnóstico. Ahora me formulo yo unos objetivos estratégicos para decir, así quiero que se vayan mis niños. Entonces, cuando ustedes entran a un colegio, niñas, a la dirección de un colegio o al FOL, antes del colegio, siempre van a ver grande, ¿qué dice? Visión de la institución educativa, misión de la institución educativa. La visión es, ¿cómo es ese colegio? ¿No? Y la misión es, ¿cómo quiero que sea? Siempre está ahí colocado antes de la dirección o dentro de la dirección, ¿no? Entonces, nos va a ayudar a formular los perfiles, a formular mis objetivos de trabajo y colaborar con la que es misión, misión. El otro elemento que tiene el proyecto educativo institucional se llama propuesta pedagógica. Propuesta pedagógica. Aquí, niñas, vamos a tener que ver nosotros con qué método se va a trabajar. Antes, antes, ¿no? El profesor, el colegio quería trabajar con el método tradicional, ¿no? Y eso se respetaba, pero ahora todos, todos a nivel nacional se trabaja con el constructivismo, ¿no? Y también se respetaba con la metodología activa, no hay problema, ¿no? También nos dice en la propuesta pedagógica, ¿cómo voy a evaluar a mis niños? Y ahora, todos a nivel nacional trabajamos con la evaluación formativa. Eso lo vamos a ver al final también, tipos de evaluación. Recuerden que el curso, ¿no? Habla de lo que es la planificación de los aprendizajes por competencia y evaluación. De aquí, de aquí de la propuesta pedagógica va a salir la propuesta curricular institucional, las unidades, las sesiones y las adaptaciones curriculares. Entonces, cuando a usted le diga, ¿no? En un colegio, las unidades, de dónde, te puede preguntar la directora, un conversatorio, ya saben que sí se origina del PI, por eso que tienen que conocer ustedes el PI. De aquí del PI sale la unidad, salen las sesiones, no es del aire. Por eso es que yo les decía que sí se puede comprar en las UGELES, en la puerta de las UGELES, para que te guíen. Pero en qué realidad, yo no digo que está mal hecho, ojo, por si acaso, pero en qué contexto el autor de ese manual de sesiones y de unidades lo habrá hecho. No puede ser el contexto donde está tu colegio. Por eso es que el proyecto educativo institucional tiene que hacerse sí o sí, porque de ahí sale todo el trabajo didáctico. Bien. Tenemos el otro componente, que es la propuesta de gestión. ¿No? Que ve todos los documentos como reglamento interno, plan anual de trabajo, manual de funciones, todo netamente para hacer una gestión administrativa e institucional. Estos son los elementos, los componentes que tiene el proyecto educativo institucional. ¿Ok? Ahora lo vamos a ver más explícito. El componente de identidad, que hemos dicho que es el marco axiológico o los valores, la visión, la visión y valores. ¿Qué nos formulamos acá? ¿Quiénes somos? El quiénes somos, qué hacemos, ¿no? Es el perfil real que me da el diagnóstico, sí o no, niñas. El diagnóstico me va a decir quiénes somos, qué hacemos, qué buscamos, por qué lo hacemos. Por ejemplo, este es un ejemplo, así muy sencillo, de esta parte del PI. El colegio secundario de menores, José María Arguedas Altamirano, Andahuaylas, en el 2004 dice, somos una institución que brinda una educación científica humanista y productiva, porque es de la sierra, ¿no? En el área agropecuaria, con manejo tecnológico, ecológico, formando educados competentes, capaces de contribuir al desarrollo local, regional y nacional. Con capacitación especializada, permanente y comprometida de los docentes y trabajadores de la institución, con principios de identidad cultural, social, y partiendo con el ejemplo de la práctica de valores. Es así como se puede formular. Este es un ejemplo. Que cada colegio lo tiene que hacer. ¿Cómo somos? ¿Qué hacemos? ¿Y qué queremos ser? Ese es en el componente de identidad, porque estamos formulando la misión, la visión y el marco sociológico o valores de la institución educativa. La visión, ¿qué queremos ser? ¿Hacia dónde se desea llegar? ¿Cuál es la proyección de la comunidad educativa para el futuro? ¿Qué hacemos en el futuro? ¿Y con qué singularidad? Por ejemplo, en Huachupampa, este coleguito está arriba en el cerro, Huachupampa se toca el cielo, lo conozco, en Huarochirín. ¿Qué cosa, cómo ellos, qué cosa quieren ser? Ellos quieren ser una institución que brinda una educación de calidad con profesores calificados, que garantiza el aprendizaje significativo y formación integral de los alumnos. A través de la investigación, favoreciendo de manera permanente el fortalecimiento de su creatividad con apoyo de la ciencia y tecnología, orientando el aprovechamiento y explotación de sus recursos de manera racional y sostenida, para generar productividad y trabajo de su comunidad. Eso es lo que ellos quieren ser. Entonces, acá les estoy, esto se lo estoy presentando, como les digo, lo tengo que trabajar más con los chicos de segundo más profundamente, como ustedes ya lo manejan. Los valores constituyen esencialmente un sistema de creencias, de prácticas morales y éticas que tienen que predominar en la institución educativa. Son los grandes referenciales para relacionar de una comunidad educativa, en todo lo que se refiere a la práctica sociológica. Diagnóstico. Guadalupe Montes, ojalá que te permita, por favor, ¿podrías ayudarme con la lectura de esta diapositiva? Guadalupe Montes, y de paso a paso. Sí, sí mismo, buenas noches. Buenas noches, ¿podrías ayudarme con la lectura de esta diapositiva? Ya, dice el diagnóstico, ¿cómo estamos y cómo nos encontramos? El diagnóstico es la acción sistemática por la cual se identifica los problemas esenciales y los aspectos positivos de la institución educativa, en busca de analizar e interpretar la distancia entre él y yo, y el futuro a fin de identificar los objetivos estratégicos de la institución. Ajá, bien. Es lo que nos tenemos que preguntar siempre que vamos a dedicar, ¿cómo estamos? ¿Cómo nos encontramos? Y esa pregunta nos va a dar la respuesta del perfil real. ¿Qué características tenemos? ¿Qué debilidades tenemos? ¿No? Tenemos que encontrar nuestros puntos críticos, pero no solamente para conocerlos, porque ya conociendo mis puntos débiles, mis puntos críticos, puedo formular mis objetivos estratégicos. ¿Cómo lo voy a solucionar? Acuérdense de esas palabritas, porque cuando empecemos a programar, vamos a hablar de nuestros objetivos estratégicos. Gracias. Gracias. Gracias, Guadalupe. Ya menos, perdón. La propuesta pedagógica. ¿Qué vamos a ver ahí? ¿Qué cosas es el aprendizaje? ¿Qué es enseñanza? Los principios educacionales, los principios psicopedagógicos. El perfil ideal de todos los actores educativos, ¿no? Que es el director, docentes y alumnos. La diversificación curricular con los programas. Las demandas educativas. Y la evaluación que adopta la institución educativa. Este es el trabajo que vamos a empezar a hacer en la siguiente clase. Evany Vargas, ¿podrías leerme los principios educacionales, por favor? Sí, mi cita, está bien. La ley de educación número 28044 considera los siguientes principios. La ética, la equidad, la inclusión, la calidad, la democracia, la interculturalidad, la conciencia ambiental y la creatividad e innovación. Ajá, muy bien. Los principios educacionales están en la Ley General de Educación. En la 28044. ¿No? Bien. Los principios pedagógicos. Olga Becerra, ¿podrías leerlo, por favor? Olga Becerra. Ya, gracias. Los principios pedagógicos. Principio de la construcción de los propios aprendizajes. Principio de la necesidad del desarrollo del lenguaje y del acompañamiento en los aprendizajes. Principio de la significatividad de los aprendizajes. Principio de la organización de los aprendizajes. Principio de la integralidad de los aprendizajes. Bien. Bien, niña. Gracias. ¿No? Como estos principios pedagógicos están en el diseño curricular. Están revisándolos, mis amores, ustedes, para poder programar. Ustedes tienen, se les envió también con la señorita Heidi, para que todos tengan su diseño curricular de manera virtual. Y si empezamos a leer el currículum, están los principios pedagógicos, está el sustento de cada área, que eso nos enfoca, está todo ahí en tu y tanto. ¿Qué es una propuesta de gestión? ¿No? Es el componente del proyecto educativo que se refiere a los aspectos de organización, administración y el estado financiero, ¿no? Que va a permitir plasmar la gestión pedagógica. Es el modelo y estilo de conducción, organización y funcionamiento de la institución educativa. Para de esta manera lograr los objetivos institucionales. Implica un trabajo organizativo que se sostiene, que dinamiza y operativiza la propuesta pedagógica. Asimismo, propone modelos de gestión que van a responder a la realidad, a las necesidades, a las expectativas y a los recursos de cada institución educativa. Es, pues, entonces, la aplicación de todas las herramientas administrativas para generar oportunidades y concretar los objetivos previamente definidos, ¿no? Por la institución educativa a través del diagnóstico. ¿Qué es la aplicación? ¿Qué es la diversificación curricular? Diversificación curricular es el proceso mediante el cual los documentos curriculares nacionales de los diversos niveles y modalidades educacionales, en este caso, son adecuados a las necesidades y características de los educandos y de la realidad sociocultural y geografía regional o local. ¿Por qué es la diversificación? Bien, gracias. ¿Por qué es la diversificación curricular? Gracias, 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 hija mía. Bien. ¿Qué opinan ustedes de esta concepción de diversificación curricular? ¿Creen ustedes? ¿Creen ustedes que está bien? Por lo que hemos estado viendo, ¿no? ¿Qué cosa es diversificación curricular? Se dice que es un proceso mediante el cual los documentos curriculares nacionales de los diversos niveles y modalidades son adecuados a las necesidades y características de los educandos. ¿Y de la realidad sociocultural y geográfica regional o local? Dime, Eliana. Sí, mis, usted estaba preguntando qué es la diversificación cultural, ¿no? Curricular. Sí, así es. En este caso nos está diciendo que son los procesos curriculares, ya sean nacionales, pero siempre en cuando tiene que estar involucrado ahí la geografía regional o local. Ya que de eso se tiene que hacer su diagnóstico o el FODA, ¿no? Porque no vas a ser, yo por ejemplo estoy acá en la selva, en la región de la selva, no voy a ser de la costa, ¿no? Que no tiene nada que ver. Así es. Claro, cada cosa con su respectivo proceso. Gracias, mía. Sí, así es, mía. Gracias, mía. Bien, no había visto el chat, discúlpeme. Si hay un presupuesto, respondiendo a la pregunta que están haciendo ustedes, que tiene también que ver con lo que es la diversificación cultural. No, sí es cierto, ¿no? Este, que los, ahora los directores, pues, actualmente hace unos años, este, y hace unos años atrás, que el director recibe, pues, un dinero. Y el director recibe el dinero, porque es el representante del colegio, ¿no? Para la mejora de la infraestructura de la institución educativa. ¿No? Pero ahora es más controlado. Cuando se empezó a dar dinero a los directores, simplemente se le daba el dinero y el director veía en que lo invertía en el colegio. Y ahí se hicieron muchísimos problemas. Pero, se buscaron soluciones, entonces ahora los especialistas de infraestructura de cada UGEL, ¿no? O de cada región van a los colegios. Perdón, el director tiene que enviar a las UGELs sus requerimientos, sus necesidades. ¿No? Y va un especialista a verificar si lo que era planteado como necesidad es realmente cierto. Según eso es que le dan el dinero. Ahora ya no es que el director puede gastar el dinero que le da la gana. El ministerio de la UGEL dice, este colegio va a recibir 10.000 soles, pero va a gastar en mantenimiento de sus computadoras 3.000 soles. Va a poner cerco perimétrico, va a gastar 5.000, 6.000 soles. Y 1.000 soles es para arreglo de baños. Ya no puede gastar en lo que le da la gana el director. No, porque antes dicen, dicen que, pues el director, este, decía que había gastado los 2.000, 3.000 soles que le daban al estadio. Y en el colegio no había productos, por eso era un, ni siquiera, que les digo, este, yo recuerdo que un colegio que decía que había modernizado los servicios higiénicos. Cuando entra al baño, ¿qué modernización? Claro, le había puesto a Mayólica, pero todo se jalaba con una cuerda como que había antes, que había un tanque arriba y se jalaba la palanquita y caía el agua. Esa era la modernización de los servicios higiénicos, ¿no? Y así, ahora por eso se ha evitado de que los directores malgasten el dinero. Porque si no compran ni la marca, el producto, todo ya lo señaliza, los señales de especialista. Si ellos compran otra marca en otro sitio, viene sanción administrativa, ¿no? Se está evitando por eso, para que el director no usufruje lo que no es de él. ¿No? Y bueno, eso, pues las preguntas que habían puesto en el chat. Bueno, ahora regresando a lo que es diversificación curricular. Entonces, si es un proceso, es cierto. Pero por eso acá dice bien claro, son adecuadas a las necesidades y características de los educados y de su realidad sociocultural, geográfica, regional o local. Entonces, cuando hemos empezado a hablar de lo que es la diversificación del PEN, ¿no? La concreción o la contextualización, como lo van a encontrar ustedes. ¿Cómo se realiza esa concreción? ¿Cómo se hace? ¿Cómo se inicia? A ver, a ver, a ver, dijo un ciego. Ya me participó. Ya. Diana, perdón. Diana Dussar. Diana Dussar, ¿cómo se realiza la concreción, la diversificación o contextualización del proyecto educativo nacional? ¿Cómo se realiza la concreción, la diversificación o la diversificación? No está, Diana. Delia, Delia Melisa. Y de paso a paso lista. De paso a paso lista. ¿No está? Elizabeth Mamani. Estoy hablando solita, no hay alumnos. Maestra, buenas noches. Compañeros, buenas noches. Ya te escucho, mi amor. ¿Qué es diversificación curricular? Es verdad, es buen... ¿Está bien, no, el título, maestra? Es el proceso mediante el cual los documentos curriculares nacionales de los diversos niveles y modalidades educacionales son adecuados a las necesidades y características de los educandos y de la realidad sociocultural y geográfico, regional o local? Niña mía, gracias. Pregunto yo, ¿cómo, ya no es el qué, sino cómo es esa diversificación? ¿Qué es lo que les expliqué en la clase pasada? Lo expliqué comenzando hoy día. ¿Cómo se realiza esto? Lo que dice que es la diversificación curricular. Dice acá bien claro. Es el proceso mediante el cual todos los documentos curriculares nacionales de los diversos niveles y modalidades, porque también junto con el pensar del currículum, por eso que te dice diversificación curricular también, ¿no? Niveles y modalidades son adecuadas a las necesidades características de los educandos y de la realidad sociocultural y geográfica, ya sea regional o local. Ahí te está diciendo, ¿cómo se hace la diversificación del PEN? Se hace, teniendo en cuenta las características de los educandos y las realidades socioculturales y geográficas donde se encuentra la institución educativa. Claro. Ok, eso está bien, pero ¿cómo comienza entonces esa diversificación? Si hemos dicho que el Proyecto Educativo Nacional sale del Ministerio de Educación, ¿y a dónde llega? A las regiones. A las regiones. A las regiones. Muy bien. Isaida, muy bien. Sale del Ministerio a nivel nacional y llega a las regiones. Y de ahí, ¿qué sigue? ¿A dónde llega? A las regiones. Y luego a los departamentos. A ver, a ver, a ver. A las localidades. A las localidades. A ver, un ratito, una por una. A ver, Maric Fatma y Katia Benavides. Maric Fatma, revártate la mano. Katia Benavides. Ya voy a la noche. Ya te escucho. Sale del Ministerio y llega a las regiones. Y de la región, departamento. Pero como no hay departamental, le dijo usted, sería a lo que son los distritos, ¿no? Que de los distritos ya se desplazarían para las UGELES. La UGEL 010203, de acuerdo allá a las regiones que existen en nuestro Perú, Miss. ¿Eso fue lo que entendí? Bien. Gracias, Miss. Ya llegaron a las UGELES. Y de ahí, ¿a dónde pasa? A ver, por favor, dime, Katia, ¿a dónde pasa? Maestra, de ahí llega a las instituciones, Miss. Ajá. Muy bien. Y ahí es lo que es el proyecto educativo. Lo que es el PEI. El PEI. Muy bien. Eso es lo que a mí me interesa, mis amores. Que ustedes sepan todo ese proceso. Porque ahora ya saben que es muy importante que toda institución educativa tenga su proyecto educativo institucional propio, pero se copie. Porque de ahí sale lo que las unidades, sale lo que son las unidades. Dime, Eliana. Escucho. Miss, estoy aplaudiendo lo que ha opinado mi compañera. Ya, ya. Muy bien, gracias. Muy bien. Muy bien. Sí, ahora sí ya me puedo sonreír. Casi me da un infarto. Dije, Dios mío, no me han entendido. Pero sí me están comprendiendo. Yo, niñas, a mí me interesa que sepan esta secuencia muy bien. ¿No? Porque es la única manera de que ustedes puedan hablar con propiedad cuando llegamos a la programación. Algunos no lo consideran, yo sí lo considero importante y creo que les estoy demostrando por qué. Y ahora cuando revisemos nosotros los problemas y empecemos a programar en función a un problema, te vas a dar cuenta cuán, pero cuán importante es tener el proyecto educativo institucional. En donde, por eso que les decía, no solamente es normativo como en las regiones, como en las departamentales, como en las sociales. Acá ya es operativo. ¿Por qué? Porque todo el mundo, todos los profesores se aportan, se tiene que elaborar, porque tenemos que pensar por ciclos cómo vamos a hacer las unidades, cómo vamos a hacer las sesiones. ¿No? Y si tenemos niños inclusivos en nuestras aulas, hacer las adaptaciones curriculares para que el niño también aprenda. Porque no se trata que tengas un niño con limitaciones y tú digas, no, pobrecito, le debo una hoja que pinte. No. Tu misma sesión se adapta para que puedas trabajar para ese niño. Ojalá Dios quiera que nos alcance el tiempo. Bien. ¿Por qué diversificar el currículo? Porque junto con el PEN se va el currículo. Igualito, se va adaptando. Porque la realidad peruana es diversa y el currículo tiene que ser pertinente, tiene que responder a las necesidades y características de los educandos, como a las demandas de la realidad social en las diversas zonas y regiones de nuestro país. Claro. Juntito sale el PEN con el currículo. Van a las regiones, van a los departamentos, van a las UCELES y llegan a los colegios. ¿No? Es importante que se adapte. Hace unos instantes una niña, una compañera de ustedes dijo, ¿no? Yo soy de la región de la selva y no voy a programar de la cosa. Tiene todita la razón. ¿No? No es que no tiene que conocer el niño, ojo, por ejemplo, si nosotros, algunas colegas decían, ¿no? Tenemos que enseñar las, las reglas de tránsito, medidas de seguridad. Y si estamos monte adentro, ¿no? Decían, o sea, ellos decían, pues, ¿tú crees que si estamos monte adentro? A ver, les pregunto a ustedes. Estamos monte adentro y me toca enseñar la regla de tránsito y seguridad. ¿Ustedes creen que sea pertinente que trabaje todas las reglas? ¿Qué haría yo? ¿Cómo os voy a señalizar entre tantos árboles? No voy a poner un letrero que diga qué cosa voy a decir. ¿Prohibido doblar en U? No, mi cita, porque esto se está monte adentro. No se podría establecer las reglas de tránsito ni las señalizaciones adecuadas. Así es. Pero si de repente se podría establecer. Claro. Llevar a los niños a los adolescentes que conozcan. Por eso dice acá bien claro. ¿Cómo yo voy a hacer la diversificación del currículo? Teniendo en cuenta las características, las necesidades de mis educados en relación a su contexto, a su realidad sociocultural. Yo no puedo. Por eso contextualizo de acuerdo a mi realidad. Yo no digo que el niño no tenga que conocer las normas de tránsito. Tiene que conocerlas porque toda la vida el niño no va a vivir ahí. Va a salir a la capital del distrito, va a salir, va a venir a Lima y no tiene que conocerla. Pero aplicarla no, porque no hay forma. De repente podemos crear nosotras nuestras normas para convivir ahí en ese contexto. Por eso tenemos que diversificar, contextualizar también mi currículo. ¿No? Bien, niñas, pregúntenme o aporten o digan alguna idea, alguna duda que tengan ustedes. Lo que no han entendido, díganme, niña, yo se lo vuelvo a explicar, por favor. Si ustedes se quedan calladas, el silencio es... Dime, ¿te escucho, hija? Dime, 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 a ver quiénes son las... Dime, este, Isayda. Dime, Isayda. Hoy su clase ha sido entendible, se ha entendido. Agradezco a Dios también que mi internet hoy día estaba fluido, ¿no? Mis, pero también lo que quería pedir encarecidamente a cada uno de mis compañeros, ya el lunes lo manifesté, ¿no? A veces nosotros respetuosamente levantamos la mano y ahí todavía algunas compañeras, en el momento que nosotros estamos opinando, se ponen a hablar entrecortándonos. Pues eso considero, mis, es una falta de respeto, porque a un inicio, hace un momento, yo estaba empezando a opinar, y en ese momento todos hablaron, entonces yo tenía que callarme, mis. No te preocupes. Eso es, este, así como... No te preocupes. ...la creación, mis. Ya, gracias por tu sugerencia. Por eso es que también el instituto tenía... Eso, yo creo que yo estoy pidiéndole, por favor, a la señorita que le dé a ustedes apertura, ¿no? Para que podamos opinar, porque si no me siento como que fuera ya, que estuviese media loquita, que estoy hablando solita, porque no, no encuentro respuesta, me interesa saber. Dime Marta Dávila. Buenas noches, profesora, buenas noches, compañero. Yo quería hacerle una pregunta a mí. Entonces, en una institución, en el proyecto educativo institucional, lo primero que tenemos que hacer es el diagnóstico. De hecho, de ahí se parte. Es el punto de partida. Es lo que me va a dar la orientación, ¿verdad? Sí, mi amor, sí. Eso es lo que te va a dar la guía. Si tú no sabes cómo estamos, ¿qué vamos a sanear? Tenemos que saber cómo estamos y lo tenemos que aplicar nuestro diagnóstico. Podemos hacer encuestas, podemos hacer el FODA, utilizar el documento que nos permita recabar información de cómo estamos. Punto de partida es el diagnóstico. Muchas gracias, profesora. Gracias por la pregunta. Eliana, dime. Sí, mi cita, quería saber una preguntita. Sí, una preguntita. Dime. Dime. Si eso de la currícula nacional es aplicado ya sea en la zona urbana y la zona rural, la misma cosa se le aplica por algo que se llama nacional, ¿no? Es general, ¿verdad? Así es. Muchas gracias. Así es, niña. Así es. Tienen que conocer los niños. Ahora, aplicarla según el contexto, ¿no? Según el contexto se aplica. Bien, niñas mías, el próximo miércoles empezamos. Por favor, vamos a tener a la mano, todavía no, porque toca programación, el contexto. Vamos a tener para el tercer miércoles, o creo que es examen, no sé, no he visto todavía las actividades, pero por favor, este, en el tercer, el siguiente miércoles vamos a trabajar todo lo que es programación, planificación, conceptos, tipos, para empezar a poder hacer un plan anual. Mi intención es hacer un plan anual, una unidad y una sesión, porque ya ustedes ya pasan a quinto y van a tener que salir a campo, ya el próximo semestre creo que ya no hay, este, va a ser presencial, no sé, la verdad que no sé cuáles son las normas, pero por favor, niñas, en ese sentido. El siguiente miércoles avanzamos todo lo que es programación, el otro miércoles todo el mundo con su currículum. Ya lo mandé con la señorita Heidi para que lo tengan ustedes, por favor. Bien, bien, niñas, mías, nos estamos viendo el próximo miércoles, que el día domingo, para aquellas alumnas que son mamá, tengan un bonito día, que sean más amadas que otro día, más agasajadas que otros días, y que sean muy bendecidas por el rol que cumple como madres. Como madres, como amigas de sus hijos, de su esposo, ¿no? Que Dios me las bendiga, que pasen un día bonito en el día de la madre. Gracias, niñas, y nos vemos el próximo miércoles. Bendiciones para todas ustedes. Igual para usted, misita, pásenlo lindo, disfruten. Gracias. 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 Gracias.